ese es el combate en contra de la delincuencia que usted está librando pues la delincuencia se la ganó ya si la delincuencia es capaz en una zona céntrica comercial que debiera estar vigilada por ejemplo esta planta televisiva y estos comercios que están por aquí que debiera haber una vigilancia permanente uno no ve nunca una patrulla y cuando uno llama a una patrulla la patrulla nos responde y después que te responden a las 3 horas te dice llámate al 911 que no tenemos gasolina entonces eso constituye una vergüenza entonces al ladrón que se llevó ese farol yo quiero decirle que te deje el otro yo lo iba a desmontar pero te lo deje el otro para que lo vengan a buscar esta noche o mañana y te lo lleves para que te acabe de dar tu droga o se la ponga un motor porque eso es lo que hacen van y la venden a un punto y dicen dame un cigarrillo de marihuana y se lo fuman a lo mejor por 10 pesos porque eso es lo que pasa con el país que la delincuencia le ganó la batalla a la seguridad a la policía y al estado y aquí no hay un estado de respeto ni de derecho yo lamento decir eso muchísimo general porque si hay alguien que lo defendió a usted para que no se lo llevaran de aquí cuando el falpo le quería le iba a hacer huelga hizo de todo para que usted se fuera de aquí yo me enfrenté a ese grupo que tiene amigos míos y sigue siendo hoy que eran amigos míos de toda la vida porque viví luchando con ellos por el pueblo en los procesos huelgarios en este país para luchar para superar las dificultades que tenemos pero le ganó la batalla por donde yo vivo no he visto nunca un patrullaje se limita a la persecución de un grupo de gente a un patrullaje vacío que muchas veces usted lo que lo ve durmiendo porque no lo voy a culpar ¿tú sabes por qué no voy a culpar a la policía? no lo voy a culpar porque primero desde no desde ahora no desde abril del año pasado no le pagan los incentivos los policías que le dijeron que le iban a dar un incentivo de 5 y 10 mil pesos que iban a salir a trabajar para proteger a la ciudadanía que violentaba el toque de queda del COVID-19 esos policías no le llegaron sus incentivos no los pagaron nunca a los técnicos a los médicos a algunos a la mayoría no le pagaron tampoco se quedaron con esos cuartos esos incentivos entonces si usted tira a un policía con un salario bajito y de miseria todavía a la calle con un uniforme todo roto que ustedes han escuchado las denuncias que hay con una famosa reforma policial pero los reformadores ganan millones Chubac que es un millonario y gana gana doscientos y pico de mil pesos el reformador el jefe de la policía gana sobre los cien mil y todo el mundo sabe como se la buscan los jefes de la policía y todos los que están en esa comisión son millonarios ahora los policistas los pobres los que están diciendo que hay que modificarlos esos hijos de Machepa no tienen un colchón de dormir en un cuartel no tienen un baño donde ir todos rastreros y asquerosos andan con la bota todos rotas y con los uniformes roídos porque se los roban y se quedan con los cuartos las grandes mafias pero imagínese usted Adán Cáceres manejo trescientos millones tres mil millones de pesos les robó tres mil millones de pesos que le correspondían de los ahorros y hay policías que dicen que todavía los uniformes este general que es el reformador no le ha dado uniformes a su propio policía entonces le paso ahora dama como podemos hablar como podemos nosotros decir y poderle exigir a ese policía con un sueldo bajito con hijo con agua con luz que no tiene seguro que no tiene nada que lo que tiene es un segurito que se lo está llevando el diablo en la calle que no le pagan un incentivo cuando se retira no tiene el dinero para retirarse porque el banco que tiene la policía se lo retiene y se diluye todo en una mafia que hay ahí que todo el mundo sabe que hay ahí como le podemos poder exigir al policía los que también son los generales con un vigilante con una casa que le alquila con un sueldo lujoso y que viven como príncipe pero el policía de la calle el pobre se lo lleva el diablo entonces no le podemos exigir pero ya entonces le ganaron la batalla general porque si en un lugar como este estás robando todos los días porque los negociantes los comerciantes del entorno tacaños y miserables no tienen cámara pues los ladrones un día de esto tú sabes que va a pasar un día Dios no lo quiera que Dios no lo libre que no sea ninguno de nosotros ni yo que un día saliendo entrando va a venir pero mire este es el comunicado donde está le va a dar dos balazos y no se va a saber quien es cuando eso pase que le den dos balazos que le den un tiro entonces ahí van a poner cámara entonces ahí si se va a saber y ahí si se va a poder investigar pero va a ser tarde lo que va a contar la vida de una persona ahora si dama dígame buenas noches buenas noches si buenas noches le llamo de aquí de este valle calle Sanero donde hemos pasado 80 si aquí hay diferencia de escuela aquí no se bota la basura aquí el cano es como a 4 cuadras que pasa y yo iba en una segunda yo tengo basura tanto que se come ya pero usted no puede que estén en eso yo le voy a ayudar ahora mismo mi amor pero lo que le pasa a usted le pasa a la ciudad entera esta gestión se ha convertido en una gestión rastrera sin vergüenza que no cumple con su deber por donde yo vivo la urbanización brugal va a cumplir ahora casi un mes que no recogen la basura está la basura acumulada con gusanos por paquete y ya yo he criticado tanto eso que no quiero que vayan a decir que a mi me cogió con el pobre Siquio que es mi amigo a nivel personal de muchísimos años pero eso es una gestión que falló y que perdió en un año en un año ha perdido lo que pudo haber ganado en los tres que le faltan y está desacreditada un ayuntamiento no da pie con bola con los problemas de la ciudad congestionada completamente cada quien obra por su como le da la gana mira Ramón venía Ramón Polanco el traumatonista que me cuida mi hermano y amigo venía de de la salida de la salida de la salida para allá obra pública tapando tres hoyos un tapón de tres horas un tapón frente a la zona franca desde desde Aguayo y tú dices y tú dices óyeme desde antes de Aguayo ¿qué es lo que pasa? hay un accidente un muerto tres guardias pidiendo cuarto a la franca tres guardias pidiendo cuarto a la franca en medio de un tapón y tú sale aquí yo venía ahora para acá un tapón del diablo al venir para acá tréame parando a tres infelices para la vaina del caco protector buscándose y un tapón del carajo a las siete porque me cogió lo tarde para venir para acá a las siete de la noche no aparecen en un tapón a ninguna hora pero a las siete de la noche estaban ellos buscando cuarto al gobierno así no sirve esto desgraciadamente es más y fíjate que lo voy a poner aquí porque no bien me lo dijo no bien me lo dijo Ramón cuando me cuando me enviaron voy a buscarlo aquí cuando me enviaron las imágenes de ahora lo pueda yo encontrar aquí está mira lo que me dice una persona para tocando el fondo mire Pitágoras lo voy a poner para atrás vamos a poner esto es para tocando el fondo a ver esto es aquí en la lección de Luis a ver no sé cómo está todo un tamponazo porque están trabajando ya late y este trabajo es la noche que se hace mire esto es la que nos vamos a ver mire este frente al hospital al hospital no es lo que están haciendo para que ustedes vean que yo no miento que cuando yo le digo que cuando yo le digo algo así es pero entonces buenas noches entonces voy a entrar ahí al al otro tema este no era un tema esto era algo esto era una queja porque imagínate tú mi querido general si en un lugar como este que debe haber patrullas que yo yo tengo aquí entre no voy para seis años no he visto nunca una patrulla nunca nunca tú sabes cuándo mandan una patrulla cuando hay huelga apretada porque aquí en la esquina le han quemado goma han asaltado atracado robado un día de estos van a matar a una gente entonces ahí sí ahí la mandan pero como le digo para que voy a atacar a esos infelices la policía no yo voy a entrar después estoy llamadita al otro tema buenas noches tienes que bajar el volumen del televisor hermano o hermana para poder escucharte buenas noches yo lo quiero llamar yo estoy llamando para decirle que mi mamá tiene un año y seis meses y yo quiero saber que por qué no le dan visita a los internos a los presos para que se entienda mejor porque dice que puede COVID pero aquí en la calle andando brúne todo el mundo yo ayer ya de madre no pude ir a dar un abrazo a mi mamá no le pude llevar un picapollo no le pude llevar una comida cocina porque nada de eso lo acepta ni nada en ninguna de las donde es eso en la casa de vitalvalle en el centro de rehabilitación y de que yo que moderno de vitalvalle ahí está eso es injusto porque es un comentario es un abuso tiene que permitir cuando el derecho a usted a que le visite es un derecho que usted tiene y no lo puede suspender como no como no ese es un derecho que usted le asiste a ustedes claro a ustedes los que están ahí en calidad de prevenido guardando prisión ese es un derecho que le asiste y que no se lo puede negar que eso sería violentar los derechos que usted tiene como seres humanos que está establecido pues en la constitución ustedes no pueden tener un divorcio por lo contrario se debe mantener la visita familiar para que la gente no se desvincule de su familia buenas noches así que perdimos la batalla general y nada ladrón ahí te dejé que debe estar gozando a lo mejor fue para darse un pase una cosa te dejé ahí la otra luz para que la venga a buscar porque está incompleto eso ahora la jipe también eso no le funciona y yo te voy es más ven muchachos men para que me hagas el favor de ir allá abajo la luz que le falta tú vas a coger un detonillador se la vas a sacar me la vas a traer dile al ladrón que yo le voy a dejar la luz con el guachimán ahí abajo para que la regale si viene cualquiera preguntando por la luz yo se la voy a dar buena noche dígame así es que estamos general estamos muy bien yo no defendí tanto general pero le voy a decir una cuestión no estoy viendo un patrullaje efectivo no estoy viendo ni miedo y su gestión está fallando también después que usted vino fuerte general y que apretó la mano ahora se le flojó la mano y al general que se le flojan la mano se le bajan los pantalones y se le monta a todo el mundo ya usted lo sabía eso buena noche dígame hermano para poder escucharte tiene que bajarme el volumen del televisor porque no te puedo apreciar bien la llamada buena noche dígame si dígame esperar es más de 20 días por aquí yo no no la voy a decir esperar entonces yo no la voy a decir